Saludos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes. De este martes 6 de noviembre comenzamos hablando del Algeciras Club de Fútbol que hace balance de lo ocurrido. La pasada semana con tres partidos de máxima dificultad, dos de ellos fuera de casa. Y lo dan por bueno, cuatro puntos de los nueve posibles, pero entre ellos los tres que lograron ante el líder, el nuevo mirador, y el empate en Lucena. El Algeciras Club de Fútbol descansa hoy tras haber jugado en nueve días tres partidos de mucha exigencia. El que parecía más fácil, el de este domingo en Lucena resultó difícil porque los locales lo hicieron muy bien. La verdad que me ha sorprendido, tiene un buen criterio con balón y la verdad que el equipo me ha gustado de Lucena. Los jugadores han superado una semana de dificultades por muchos motivos. Tres rivales difíciles y solo una derrota ante el Ceuta. Victoria en casa ante el líder y empate a un gol en Lucena. Lo más negativo, la recaída de Antonio Sánchez y los dolores de golpes que tienen que curar algunos jugadores como Antoñito, que salió cojeando el pasado domingo de la localidad cordobesa de Lucena. Antoñito da por buena la semana, sin olvidar que se podía haber logrado más puntos. Viéndolo y pensándolo lentamente creo que la semana ha sido buena y nada, ha intentado recuperarnos todo y pensar ya en el Coria. Sí que es verdad que se podía haber logrado algo más porque en Ceuta estuvimos bien y aquí también hemos estado bien. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos realizado. El jugador algecireño está contento en una temporada en la que se ha convertido en uno de los importantes para Javier Viso. Lo intento, la verdad que me siento muy a gusto, intento hacer jugar al equipo lo que me pide el míster y está ahí lo que haga falta. Hablando de ese último partido en Lucena, la lesión de Antonio Sánchez en el minuto 25 por unas molestias en un femoral que le obligaron a dejar su puesto a Brian Porras. El jugador no desaprovechó la oportunidad que le brindó el míster y empató el partido en la localidad cordobesa con un gol de bella factura. Porras estaba satisfecho con el rendimiento de su equipo y el suyo además en particular. Ahí van a poder ver el gol del delantero algecirista que daba el empate al conjunto de Javier Viso. Pensando en lo personal, súper motivado estaba cuando ha dicho mi nombre, tenía muchas ganas de llegar este día y contento. Sí, he visto que la defensa había dado un paso atrás y la pelota iba a un bea y he intuido que un rechazo iba a caer en la frontal área y no me lo he pensado ahí hacia el balón y la verdad que he entrado. Y la base del Algeciras Club de Fútbol firmó un buen fin de semana. Empataron el filial que lleva cuatro semanas sin perder y el juvenil B. Ganaron el juvenil y los dos equipos de categoría cadete. Resultado positivo para el filial que sin embargo hizo méritos más que suficientes para traerse la victoria. No llegó la cuarta victoria consecutiva pero sí la cuarta jornada sin perder. El equipo se parece cada vez más a lo que se esperaba de él, 1-1. El juvenil A arrancó un valioso punto en Huelva, 1-1. Los de Fernando Gallego supieron igualar por dos veces un partido que se les puso en contra muy pronto. Un punto importante que debe dar alas al juvenil algecirista. El juvenil B derrotó en la amenaza al Huea Sierra de Cádiz, 4-3. No fue nada fácil, todo lo contrario. Los de Bornos se adelantaron al cuarto de hora. Pablo Sánchez empató cuando quedaba un cuarto de hora y de nuevo Juanma completaba la hazaña en el 85. Enorme victoria que deja al juvenil B a un punto de la segunda plaza. El cadete A venció en Pozo Blanco, 1-2. Es la segunda victoria a domicilio, la tercera en total del conjunto entrenado por José Mateo. Importantísimos tres puntos para los rojiblancos. El cadete B se reencontró con la victoria en Taraguilla, 1-3. Los rojiblancos se llevaron un derbi que dominaron desde el inicio. A partir de ahora toca mirar hacia arriba. Y hoy se ha presentado una nueva edición de la Media Maratón Ciudad de Algeciras, una carrera que cumple su sexto año y que en las primeras cinco ediciones ha tenido un mismo ganador, Mustafa Sabili. Este año la Delegación de Deportes tiene novedades para esta cita de 21 kilómetros que se va a disputar el próximo domingo 11 de noviembre con salida y llegada en la avenida Fuerzas Armadas. El Teniente de Alcalde y Delegado de Deportes, Javier Rodríguez Ross, ha presentado esta mañana la sexta edición de la Media Maratón Ciudad de Algeciras, que se celebrará este domingo 11 de noviembre con la Organización del Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con el Club de Atletismo Bahía de Algeciras. En la presentación han estado presentes también el director general de BOPAC Terminal Algeciras, Peter Van der Broek, y el director técnico de la prueba, Francisco Medina. La salida tendrá lugar a las nueve y media desde la avenida Fuerzas Armadas, desarrollándose un circuito de 21 kilómetros por espacios tanto urbanos como portuarios, con cuatro puntos de avituallamiento hasta alcanzar la meta situada en el mismo punto de la salida. Además, la organización cuenta con la colaboración de la Unión Ciclista Algecireña. Como gran novedad en esta edición, conjuntamente con la prueba se llevará a cabo la primera Media Maratón por relevos BOPAC Ciudad de Algeciras. En ella podrán participar todos los atletas nacidos hasta el año 2000 en equipos de cuatro participantes. El primero, segundo y tercer participante cubrirán una distancia de cinco kilómetros. En mi opinión, yo personalmente me gusta mucho la Media Maratón por el ambiente que hay para los participantes, para también los espectadores y, en mi opinión, fomenta el espíritu del deporte y los valores. Por lo tanto, agradecemos al Ayuntamiento para la organización y, además, al Club Atlético para todo el esfuerzo que hacen cada día. Toda la información de la Media Maratón se encuentra disponible en la web www.algecirascorre.es. Además, la inscripción que espera alcanzar los 500 participantes se puede realizar a través de la web www.gesconchip.es y terminará mañana miércoles 7 de noviembre a las 20 horas pudiendo participar todas las personas federadas o no y aquellos atletas extranjeros que cumplan con la normativa de la Real Federación Española de Atletismo. Rodríguez Ross ha agradecido la colaboración de distintos clubes y colectivos de la ciudad. En este sentido, ha animado tanto a corredores como al resto de algecireños a disfrutar de esta cita deportiva. Recordemos que es el domingo, a las nueve y media de la mañana, tenemos la salida. A las doce estaremos entregando prácticamente los premios. Animar a todos los algecireños a que salgan a la calle a animar. Hay puntos estratégicos como es la zona del rinconcillo, la subida del secano, donde los corredores necesitan un empujón que les ayude a conseguir alcanzar la meta y por lo tanto, como decía anteriormente, animar a todos los algecireños a que salgan a la calle. El director técnico ha informado del ligero cambio de recorrido en la zona portuaria para agilizar el tráfico y de que por primera vez correrán la media maratón de la ciudad, un invidente y un paralítico cerebral. La competitividad me imagino que será fuerte. Sabili lleva cinco años ganando. Tarde o temprano perderá, no sabemos si va a ser este año, pero bueno, él está entrenando, está fuerte, se han inscrito dos o tres atletas de nivel y esperamos que la carrera sea bastante fuerte. En la categoría femenina exactamente igual. Está la Noemí Martínez que ganó la segunda edición, está Samira que ganó, me parece que fue la del año pasado. En fin, hay un grupo de atletas también bastante fuerte. Y por otra parte, la Delegación de Medio Ambiente y Pesca, Laura Ruiz, ha perseguido el acto de entregas de premios de la quinta edición de la Escuela de Pesca que organiza la Sociedad Federativa de Pesca Deportiva, El Mero. Esta iniciativa, que se ha impartido durante los meses de septiembre y octubre, ha concluido el pasado fin de semana con la clase práctica que se ha desarrollado durante la mañana de hoy, queremos decir, del pasado fin de semana, en el Muelle de la Ribera, en el puerto de Algeciras. En este sentido, se ha llevado a cabo un concurso de pesca, donde se ha diferenciado dos categorías, de 5 a 9 años y de 10 a 14, donde han participado además los alumnos de la Escuela de Pesca de Algeciras. Otros jóvenes, procedentes de distintas escuelas de la provincia, llegando a ser un total de 30 participantes, los que han tomado concurso en esta cita de pesca. Muy contentos de poder compartir esta mañana de convivencia con la Sociedad Federativa de Pesca Deportiva, El Mero, y con los más pequeñitos que han terminado un año más su escuela de pesca, que ya comenzara hace 5 años y que ha crecido afortunadamente el número. Empezamos, recuerdo, comentaba hace un momento con su presidente, que empezamos apenas con 5 o 6 niños y ya van más de 30 los que hoy van a recibir sus trofeos, porque han terminado la jornada de pesca apenas hace un momento. Y el fin de semana se ha celebrado en el Parque de las Quebradas de Torredón Jimeno, en Jaén, una nueva edición del Cross del Aceite, cross que abre el calendario nacional de campo a través. El Bahía de Algeciras ha comenzado la temporada de cross con una buena representación de nuevas letras, con unos magníficos resultados. Mustafa Sabili se ha proclamado subcampeón absoluto del Cross Largo Élite sobre una distancia de 9.500 metros, tan solo por detrás del atleta internacional español en 10.000 metros, Yago Rojo, y por delante incluso del atleta olímpico, en Río de Janeiro, Sebas Martos, y el internacional español, Mauri Suriel. Joan Serrano y Lorena Herrera rozaron las posiciones de podium, acabando ambos en cuarta posición de la categoría sub-20 sobre 6.500 y 4.500 metros, respectivamente. Pues eso es a lo que se refiere al mundo del deporte. Mañana más a la misma hora, aquí en Onda Algeciras Televisión, en Redacción Deportes. Nos marchamos, que pasen una muy buena noche. ¡Gracias!